Por empezar, por si acaso no lo tengo claro, usted estuvo exactamente como gerente de LERA un año, del 2007 al 2008, ¿es así? Exactamente, de mitad de julio del 2007 a agosto del 2008. De acuerdo, por encuadrar el marco, que además, justamente, si cabe, era el primer año más complejo, ¿no? Sí, porque entraba... ...de ser de la ley de... Bueno, por el problema este que señalé, ¿no?, de la entrada en vigor de una ley que generaba derechos subjetivos, ¿eh? Claro. Una ley estatal que generaba derechos subjetivos y en un contexto en el cual nosotros no solo teníamos una ley, que era la 791, sino que esa ley había construido un organismo, ¿eh?, que era un organismo de gestión con personalidad jurídica propia. Bueno, pues, por ver si esclarecemos un poco, porque entre, ya sabe, han habido tantas etapas y quizá, además, en la suya, que no fue toda, pero sí en ese primer año de lo más complejo, por ver si nos puede ayudar un poco a la comisión a ver la situación, sobre todo con lo que tenía que ver con aquellas personas que, a raíz de que entraba en vigor la ley de dependencia, pues, tenían, como bien dice, un derecho, ¿no? Lo que ocurría era que no teníamos las herramientas, digamos, también normativas por parte de la comunidad autónoma para hacérselo efectivo de una manera, ¿no?, en las plazas residenciales de una manera inmediata. Quiero decir, cuando usted llega, tenemos la ley de dependencia, pero todavía las personas no están valoradas, todas, empezaban las valoraciones, ¿no?, se empezaban a articular normativas a nivel de resoluciones o… Yo le digo que las valoraciones hasta agosto del 2000 o septiembre del 2007, o sea, tres o cuatro meses después de entrar yo, no están las resoluciones… De las valoraciones de dependencia, es decir… Porque, además, el sistema de valoración se regula en una instrucción de la consejera, una resolución de la consejera que aprueba el 8 de agosto, aprueba el modelo normalizado de dictamen propuesta sobre el grado y nivel de dependencia de la persona, o sea, el 8 de agosto del 2007. Y el 7 de agosto se determinan los componentes de los órganos de valoración. O sea, que le estoy poniendo un poco en cómo discurría aquello. Cuando yo entro en el era de gerente, está una ley que está en pleno vigor, que es la ley 39, que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2007, pero no hay instrumentos todavía que den lugar a resoluciones de valoración ni a PIAs. Esas resoluciones de valoración ni a PIAs se van a producir a finales del año 2007, principios del 2008. Si mal no recuerdo, no puedo precisaros ahora o precisar a las señorías ahora la fecha tal, pero el discurso, el discurrir de la normativa es este. Por lo tanto, el era en ese momento está preparándose para una situación que ha de venir y que ya viene preparándose de atrás, porque en la legislatura anterior ya se hace una preparación. Y la preparación que se hace en la legislatura anterior, a mi juicio, es la preparación simplemente de promover inversiones, de preparar inversiones. Hay una gran cuantía de inversiones preparadas para acoger nuevos centros, pero no hay un componente de desarrollo regulatorio de la ley. ¿Me explico? Por lo tanto, eso viene de atrás y el era está preparándose, desarrollando en sus servicios, que tiene que hacer con instrucciones concretas a los servicios, con establecimiento de procedimientos de trabajo interno en los servicios, con cuestiones como el tema de los derechos y las garantías de los usuarios, que se dedicó en ese periodos que se dedicó en ese periodo mucho tiempo. En fin, toda una serie de preparación interna. Pero no es hasta finales del 2007 o primeros del 2008 que empieza a haber las primeras tal. Y, de hecho, esto no me quiero equivocar, ¿no? Pero creo que es sobre finales de ese año que empiezan a conocerse los primeros datos del sistema de atención a la dependencia. Los primeros datos estatales del sistema de atención a la dependencia. Entonces, ahí efectivamente eso genera en la autoridad competente, que es la Consejería de Servicios Sociales, la urgencia por abrir el campo a las valoraciones de dependencia que tiene pendientes, es decir, por abrir el campo a los usuarios que están pendientes de valoración. Sí, pero si me permite, porque se entienda de un modo un poquitín más simple, quiero decir, sin entrar a las… El itinerario, le quiero decir, entra en el 2007 la ley. A partir de ahí hay determinados residentes en las residencias del ERA, en una situación de dependencia en principio, aunque no están valorados porque, como bien me dice, las valoraciones llegarían como a finales de año, ¿no? Quiero decir, faltaba el instrumento de valorarlos, porque hay dos momentos importantes para que tuvieran pleno derecho, por así decir, del ejercicio del derecho que ya les da la ley desde principios del 2007. Uno es que estén valorados con un grado de dependencia, que lógicamente tiene que hacerse paulatinamente, porque esto no es de un día para otro, y otro es el tema de la capacidad económica, ¿no? Que eso todavía, además, tardaría incluso años, ¿verdad? Esto es así. Ahora bien, claro, entonces estamos en esa situación tan complicada, en que tenemos el derecho, pero no tenemos las herramientas para que se pongan en marcha, ¿de alguna manera? ¿De acuerdo? Entonces, en ese primero, que además yo creo que es el más complejo de todos, ¿no? Ese primer año. ¿Cómo se les factura a estas personas? ¿Tenemos una relación de personas? Se pasa desde el… Voy a empezar por una pregunta. Bueno, si lo recuerda, ¿eh? Quiero decirle que entiendo también que han pasado… No, le voy a explicar claramente. Hasta la resolución de 19 de marzo se factura de acuerdo con el decreto 1098. El decreto 1098 es el decreto de la ley 791. Perdóneme, ¿hasta qué fecha me ha pasado? Hasta la resolución de marzo se factura de acuerdo con la norma 1098, el decreto 1098. De acuerdo. Bueno, le voy a explicar también otra pregunta que me hace. Tiene que tener en cuenta que en el momento en que se empiezan a hacer las valoraciones de dependencia, como el ERA, está regulado por un sistema de acceso específico, ¿eh? Y la ley de dependencia viene sin una regulación de acceso específico para el ERA, ¿no? Entonces, en el momento en que entran en funcionamiento las resoluciones de dependencia, se resuelven, se hacen las valoraciones de dependencia de todos los usuarios que están en el ERA. De todos los que están ingresados. Entonces, esos usuarios que están ingresados, los que tienen dependencia, constan en la ley de dependencia. Y pasan a formar parte del sistema de atención a la dependencia. Por lo tanto, ya esos usuarios, esos usuarios, ya van a estar en la misma condición que otro que entra con una valoración de la dependencia. ¿Me explico? Eso es lo que preguntaba usted. Entonces, la norma del 19 de marzo dice, muy bien, estos son dependientes. Como son todos dependientes, cuando haga usted el decreto en el que diga cómo tienen que pagar, liquide usted de acuerdo con esto, con el decreto que haga. Sí, sí, le entiendo. Entonces, siguiendo en ese… Entonces, lógicamente, se pasan a tomar como dependientes a los que ya están. Sí. Y que cumplen… A valorar. A valorar como dependientes. De acuerdo. Bueno, voy a decírselo de otra manera. Porque ya se emitían al Estado la declaración de personas que en esta comunidad autónoma… Había un dictamen de dependencia de la consejera, la consejera de Bienestar Social dictamina el grado de dependencia. Una vez que se hace la valoración, dictamina el grado. Y, a partir de ahí, los servicios territoriales o los que les correspondan, las comisiones de valoración que establecen en esta resolución, les hacen la oferta del plan individual de atención, del PIA. Sí. En la oferta del PIA, al usuario se le ofrece a elegir entre una prestación económica o una prestación de servicio. El que elige una prestación de servicio y es una residencia, pues, entra… Oiga, las que tenemos, miren, las de Lera. ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál quiere? Esta. Entra en el mismo proceso que la del 791. Porque en ese momento, por otra vía, entra en elegir la residencia que él desea. De acuerdo. Y, entonces, no sé si coincidió en su periodo, le pregunto. Entonces, llega un momento en que los usuarios que tenemos con dependencia valorados en el Lera, se habla de que se les ofrece el acogerse, digamos, a esa provisional contratación por dependencia o mantenerse en hospedaje. ¿Eso sabe…? ¿Se hizo en su periodo o se hizo posteriormente? Eso se hizo posteriormente. Posteriormente, de acuerdo. Se hizo en mi periodo. O sea, durante… hasta que usted finalizó… Eso se hace, creo entender, ¿eh? Sí. Pero yo aquí ya no me quiero… Sí, no, sí, pero si lo preguntamos a… Quiero entender que eso se hace cuando sale el decreto 144. ¿Cuando sale el 144? ¿Cuando se les da el EGED? Creo que sí. ¿De acuerdo? Lo estaremos… Creo que, además, el decreto 144 creo que habla de esto. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, la facturación en su periodo y con estas connotaciones de falta de capacidad económica y todo esto, digamos que la facturación es, como dice, a través de la resolución que… La facturación es a cuenta. ¿A cuenta? O sea, la liquidación es a cuenta, la liquidación es a cuenta del decreto que tiene que regular el copago. Ese decreto que tiene que regular el copago lo tiene que desarrollar la autoridad de servicios de la comunidad autónoma, no la gerencia del ERA, que no tiene competencia. Claro, pero tratándose de un tema como era entrar a la regulación, no dejaban de ser, de los precios de un servicio público, de alguna manera usted, quiero decir, en nombre de esa resolución, pues intervenía en una forma de hacer, no en el montante, pero sí en una forma de gestión del precio. La gerencia, hombre, intervenía con eso en facilitar el acceso, en facilitar el acceso, pero no en otras cosas. Y en cuanto al tema que se refiere al precio, sí voy a hacerle dos cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera es que la mayoría de los usuarios del ERA, cuando yo estaba allí, y así fue informado también aquí en la Junta General, no tenían capacidad económica para pagar de su renta lo que disponía el decreto 1098 de la Ley 7, ¿no? De hecho, en los informes que yo leí aquí en la Junta General y también en el Consejo de Administración, se planteaba que solamente el 1,5% de los usuarios ingresados tenían una renta para pagar el coste del servicio, el 1,5%. Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta, porque es importante, ¿no? Y la otra consideración es en relación a un hecho que antes pasé por encima, pero que hay que tener en cuenta para el acceso a las plazas que está usted gestionando, ¿no? Que es, nosotros teníamos 1.100 usuarios en lista de espera, en el año, en mayo del 2008, 1.100 usuarios en lista de espera. Y 1.100 usuarios en lista de espera con un derecho de acceso, y por lo tanto, esto es una dificultad, porque si usted tiene un derecho de acceso que está regulado por la Ley 7, y tiene 1.100 en esta situación, pero los que van a venir por la Ley de Dependencia, ¿por dónde entran? ¿Por qué puerta entran? Por lo tanto, había que abrir la puerta, había que abrir la puerta, entre otras cosas, porque la entonces consejera, y, bueno, la norma, no hacía falta que fuese la consejera, pero la consejera lo exigía permanentemente, pero la norma, la Ley 39, exigía que la prioridad de acceso fuese para los dependientes valorados por la Ley 39. No sé si me explico. Por lo tanto, la forma de abrir la puerta fueron esas circulares que yo les mencioné antes, y unas instrucciones internas para que todo el que estuviera en situación de solicitud de una plaza de lera por la vía de la Ley 7, tuviese, a su vez, la solicitud de la valoración de la dependencia, la solicitud de valoración de la dependencia, que en ese caso figuraba ya como un elemento para entrar en el mismo derecho de acceso. ¿Me explico? Eso es lo que las dos cuestiones que he señalado se pretendió resolver durante ese periodo. Sí, ya he agotado el tiempo. Lo último que le comento, porque sí que llama, no deja de llamar un poco la atención, porque resoluciones que vinieron posteriores, que también, bueno, también intervenían en el acceso, en el precio y tal, futuras resoluciones. Bueno, y no voy a decir anteriores, porque, bueno, tampoco había ley de dependencia, pero sí es cierto que llama la atención que no tuviera… O sea, como que, a ver, las resoluciones posteriores han sido firmadas por la consejera, que en ese momento estaba desempeñando, quiero decir, que había de alguna manera, porque estábamos hablando también de todo un sistema de la atención a la dependencia, que no solo era la…, quiero decir, que podía tener efectos más allá, sobre todo luego lo dicen en formes de intervención, ¿no?, de cómo se estaba aplicando el sistema, y que a día de hoy todavía se controlan, si se está aplicando el sistema de atención a la dependencia de una manera que, pues igualitaria, ¿no?, que no discriminen a ninguna persona en situación de dependencia. Le quiero decir con esto que sí que llama la atención, que desconozco, desde luego, y que, vamos, si usted puede contestar o no. Si no se ponía en común, quiero decir, porque la situación que le tocaba a usted gestionar, yo creo que nadie duda que era muy compleja, por todo lo que decimos en el contexto que estaba, si no se ponía en común con una consejería, que además tenía también la competencia de sus propias competencias, que eran bastantes en materia de atención a la dependencia. No sé si me explico un poco, de que una resolución de ese calibre, que desde luego, además, abría las puertas, no solo entraba en los precios, sino también, como bien dicen, el acceso y el dejar, el permitir una vía de entrada, que parecía que quedaba cerrada, sino por esto, como es que no emanaba, o sea, en una coordinación conjunta por parte de la consejería. Bueno, usted, vamos, a ver, también otras, como somos todos de aquí, pues conocemos bastante, ¿no?, todos somos de ustedes de Lera y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primera cuestión de lo que me pregunta, por supuesto la consejería conocía todas las resoluciones que se hacían en Lera, todas, y además las conocía también el Consejo de Administración, no solo la consejera, todas. Lo que le he explicado de acceso y de copago es un procedimiento lógico para resolver una situación transitoriamente en tanto en cuanto se toma una decisión jurídica plena, ¿no? Entonces, eso no se hizo, la legislatura, bueno, para mí terminó el 30 de agosto, pero cambió también la gestión, ¿no?, de la consejería, y yo esa parte ya no la controlo. Y eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo no voy a rehuirle, contestarle a una cuestión que está debajo de la pregunta que hace usted, ¿no? En la comparecencia que hice en mayo del 2008 aquí, debajo de esa comparecencia y de la petición de los grupos que hicieron esa comparecencia, había un conflicto de los trabajadores sociales, un conflicto porque los trabajadores sociales se quejaban de que la gerencia del ERA les hubiera instado a hacer o a promover, a informar a los usuarios para que hicieran la valoración de la dependencia. Entonces, esto, si quieren, yo no tengo ningún inconveniente en recordarlo, ¿eh? Había ese conflicto porque algunos trabajadores sociales planteaban que no era función de ellos o que no era pertinente o lo que sea. Yo ya les he explicado aquí por qué para el ERA era importante que entrasen todos los usuarios que tuviesen un acceso a las puertas de el ERA. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Y no le voy a hacer más preguntas. Gracias.